En muchos lugares de la Escritura, vemos el concepto de la resurrección. Observamos que se alude directamente a él, o vemos ejemplos de gente que es levantada de entre los muertos. Y si miramos el contexto de esos pasajes, veremos reflejada la esperanza, esperanza en la llegada del reino de Dios. Bíblicamente hablando, uno no podría tener una experiencia de reino sin resurrección. Y por esa razón, vemos en Juan capítulo 11 al Mesías seguir hablando de una esperanza de resurrección. Yeshua ha estado hablando a sus discípulos, y después de decir algunas palabras, habla una vez más sobre su amigo, su amigo Lázaro. Y dice, nuestro amigo Lázaro está durmiendo. Vayamos para que pueda levantarlo, queriendo decir despertarlo. En un sentido, podemos mirar esto y simplemente ignorar o no entender las implicaciones espirituales, y creer que Lázaro tan solo está tomando una siesta normal. Fue a su cama para despertar de nuevo al día siguiente, y eso es exactamente lo que pensaron los discípulos. Pero si miran de nuevo al verso 11, vemos que Yeshua quiere decir algo muy diferente. Dice, yo iré con el fin de levantarlo, literalmente despertarlo. Por tanto, los discípulos le dijeron, Señor, si él duerme, es que va a estar bien. Ellos veían el dormir como un buen síntoma. Cuando Yeshua habla, no dice que Lázaro está simplemente tomando una siesta o durmiendo por la noche, sino que al decir dormido, lo que quiere decir es muerto, y los discípulos estaban muy lejos de lo que Yeshua pretendía comunicarles. Ellos no entendían la esperanza de esa palabra. Y aquí está el problema. Muchas veces cuando miramos las Escrituras y encontramos mensajes de esperanza de Dios, no lo vemos de esa forma. Lo vemos de manera diferente porque, una vez más, intentamos entender verdades celestiales a la luz de este mundo. Y pensamos que todo lo que Dios busca es nuestro éxito en este mundo, pero ese no es el caso. Sé que es muy popular hoy en día, pero no es lo que la palabra de Dios ha establecido. Dios está interesado en revelar la verdad a aquellos que tienen una esperanza de reino, que quieren vivir sus vidas no para el éxito en este mundo, sino para el éxito en la era venidera, en el reino. Y por tanto, cuando hablamos de la muerte, es algo solo temporal. Es como dormir. Leemos aquí que Marta, encontramos que cuando ella oyó que Yeshua llegó, fue a encontrarse con él. María aún estaba en la casa, y por tanto, Marta dijo a Yeshua, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Bien, ella está testificando de su fe, pero su fe necesita algo de ayuda. ¿Y acaso no somos así todos nosotros? Quiero decir, podemos tener fe, pero el Mesías quiere mejorarla, quiere hacer crecer nuestra fe. Entonces le dice a ella en el verso 23, Yeshua le dice, Tu hermano se levantará. Él quiere decirle que lo va a levantar de entre los muertos. ¿Y qué dice ella? Marta le dice a él, Yo sé que él se levantará en la resurrección en el día final. Verán, ella no esperaba que ese mismo día, ella decía, Yo sé que en el día final habrá una resurrección general y mi hermano será parte de ella. Él es un hombre de fe, él cree en el Dios de Israel, él cree en las promesas de los profetas. Él cree en el pacto de Abraham. Entonces, él estará en la resurrección del día final. Pero noten lo que Yeshua le responde. Y este es probablemente el versículo más importante, su declaración aquí, en este pasaje, cuando Yeshua le dice a ella, en el versículo 25, dice, De principio, Yo soy. Hemos mencionado varias veces cuán singular es que en el libro de Juan, una y otra vez, Yeshua usa esta expresión, Yo soy. Hablamos sobre cómo, en griego, esto se refiere al nombre de Dios, lo que Dios le reveló a Moshe Rabenu, o sea, a Moisés, en el libro de Éxodo, cuando él quiso conocer quién es este Dios. Entonces, Yeshua les dice, Yo soy, hablando de su divinidad. Y luego continúa y dice, Yo soy la resurrección y la vida. Ahora, el término vida, cuando lo escuchamos, debes pensar en el reino. Siempre que hablemos de una vida resucitada, el primer pensamiento debe ser una experiencia de reino. Él dice, Yo soy la resurrección, yo soy la fuente de vida. Responde con urgencia. Responde con rapidez. Porque las cosas de Dios son importantes y son temporales en esta era. Debemos responder a ellas porque de lo contrario, el momento pasará y quizás nunca volverá. Entonces, esta mujer María se levanta rápidamente y viene a él. Mientras que Yeshua aún no había entrado a la villa, sino que estaba en el lugar donde se había encontrado con Marta. Por tanto, mira el verso 31. Y ya hemos hablado sobre el hecho de que ahí estaban los judaístas, estos líderes. Y ellos dejaron Jerusalén, escucharon sobre la muerte de Lázaro. Y ellos vinieron, ¿con el propósito de qué? Ellos vinieron con el propósito de consolar a la familia. Entonces, estando allí, al ver que María se había levantado rápidamente, ellos también se levantaron y la siguieron, diciendo que seguramente iba a la tumba con el fin de llorar allí. Por tanto, verso 32, María, cuando vino al lugar donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo a él, Señor, si hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. Ella tenía fe en Yeshua, pero no era una fe perfecta. Ella también creía que si él hubiera estado allí, hubiera vencido a esa enfermedad, hubiera resuelto ese problema. Pero, ¿estaba ella pensando que Yeshua era capaz de resolver el problema de la muerte? ¿De tener victoria sobre la muerte? Bueno, para eso vino el Mesías a este mundo, para darnos victoria sobre la muerte y nunca olvides la relación en la Biblia entre la muerte y el pecado. Entonces, nuestra vida no es solo vivir para siempre, nuestra victoria es vivir separados del pecado.